Si hay algo que para mí es un fastidio, es planchar. Pasaba toda la tarde planchando, hasta que probé Soflan Sovitel a Dios al planchado. Y eso cambió. Ahora plancho mucho menos. Nuevo Soflan Sovitel a Dios al planchado. Reduce el tiempo del planchado hasta un 40%. Ahora pasa más tiempo con Dios y con Cristina que con su ropa. Prueba Soflan Sovitel a Dios al planchado. Plancha menos, vive más.